El rendimiento que pretende Martino, el primero, muy clave, en esta jugada, en donde Pablo Pérez define en la raya del área chica, con todas las facilidades que dio para marcar la defensa de Colón. Pedían una mano, creo que rebotó en una mano en forma accidental en el mediocampista de Neusolois, y así lo interpretó Bigliano. A los 42, así se sellaba la derrota de Colón, la victoria de Neus. Desde las inferiores, llega el gol de Tonso, tras la habilitación de Bernardi, había tenido una anteriormente. El pibio de Neus la había tirado afuera, esta vez la picó ante la salida de Pozo. Y después, la cosita de la tarde, la definición de Urruti, otro hombre como le gusta decir a Colomar, término español, canterano, de las divisiones inferiores para los argentinos. Maxi Ruti, levantándola con calidad, por sobre la cabeza de Pozo, y sellando la victoria de Neus, confirmando, ratificando, una buena tarde para el equipo de Martino, y todos los problemas que tendrá esta semana Sensini para rearmar. Un elenco de Colón que no rinde, que empató... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!